Y por fin, aquí está, HMD Global acaba de lanzar su nuevo Nokia X6, su apuesta más atrevida en la gama media. Y lo es por ser su primer dispositivo todo pantalla, con notch incluido, eso sí, es precioso la verdad, doble cámara por supuesto y bastante potente, pero hay más, como por ejemplo su precio, que es impresionante. Así que si quieres conocerlo todo sobre este nuevo Nokia X6, sí, ha vuelto 9 años después, quédate a verlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a un nuevo vídeo aquí, como siempre, en Urban Tecno. Y mientras esperamos si llega o no ese nuevo Nokia X6, luego lo veremos, y quieres conocer otros terminales de gama media, como por ejemplo este Moto G6 o el Huawei P20 Elite, que lo tendrás en tan solo unos días aquí, te recomiendo que te suscribas a Urban Tecno, para eso tan solo tienes que darle al botón de suscribirte, y si ya lo has hecho, darle a la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos alguno. Y ya lo he dicho al comienzo, el nuevo Nokia X6 vuelve 9 años después, eso sí, muy distinto a aquel primer Nokia X6 de hace 9 años. La verdad es que a HMD Global ha querido seguir una estrategia similar, bueno, similar, entre comillas, porque la verdad es que no tiene nada que ver, como digo, aquel primer Nokia X6, a la que vivimos con el Nokia 33 de hace 2 años en el Mobile World Congress, o a la de hace apenas unos meses con aquel Nokia 8810, aquel teléfono banana que a todos nos encantó en el pasado Mobile World Congress. Sin embargo, hace 9 años los teléfonos la verdad es que se distinguían muy bien unos de otros, uno de ellos era este primer Nokia X6, que tenía un diseño bastante rectangular, con líneas rectas, pero lo mejor, lo más llamativo, es que ya contaba con una pantalla táctil de 3,2 pulgadas, y resolución de 360 x 640 píxeles. En sus entrañas contaba con un corazón simbio, un sistema operativo, que es verdad que ya ha pasado en desuso desde hace bastantes años. E incluso contaba con un botón dedicado para la cámara, una cámara que por cierto era de 5 megapíxeles y firmada por 6, algo que también hemos visto en los últimos terminales de Nokia y también en los Nokia Lumia, con Windows Phone y Windows 10 Mobile. Madre mía, dónde ha quedado también aquel sistema operativo. Y contaba también con una de las cosas que también nos gustaba muchísimo de aquellos terminales y que ya no vemos prácticamente en ningún dispositivo, y es que permitía también extraer la batería. El nuevo Nokia X6 está a años luz respecto a aquel primer Nokia X6, eso sí, con un diseño que sigue la línea de los anteriores Nokia, está entre el Nokia 6 2018 y el Nokia 7 Plus, aunque bueno, hay diferencias bastante notables, pero la verdad es que sí mantiene en esa línea ese diseño de los teléfonos actuales de Nokia. Eso sí, con un todo pantalla, que no es el primer terminal de Nokia que vemos de esta manera, que ocupa prácticamente todo el frontal, el 80% concretamente. En cuanto a su construcción, nos encontramos con dos paneles de vidrio, trasero y frontal, que ocupan el 95% de todo el cuerpo del dispositivo, rodeado, eso sí, por un chasis de aluminio. Con un diseño muy similar, como digo, al de otros terminales, también del propio fabricante, con bordes suaves y esquinas redondeadas. Lo más destacado en su diseño, como ya he dicho, es su frontal, ocupado prácticamente por esa pantalla, que tiene en la parte superior, eso sí, un notch, o otro que se apunta al carro de los notch. Ya veremos si podemos ocultarlo, como sí podemos hacerlo en otros dispositivos. En la parte inferior nos encontramos con el logotipo de Nokia, podrían haberlo utilizado también para poner el sensor de huellas, que es mi lugar favorito. Sin embargo, los de Nokia, los de HMD Global, han decidido trasladarlo a la parte trasera. Y justo encima se encuentra la doble cámara, que además cuenta con inteligencia artificial, luego lo veremos. La pantalla, que no lo he dicho, es de 5,8 pulgadas, es un tamaño medio, si tenemos en cuenta hacia dónde va el mercado, en un panel IPS LCD, con una resolución Full HD+, es decir, 2280 x 1080 píxeles, en un ratio de pantalla, ojo, de 19 novenos, con unos bordes que ya digo, la verdad, que son bastante mínimos, por eso ocupa prácticamente el 80% de la parte delantera del dispositivo. Acompañándolo, como no puede ser de otra manera, tenemos ese notch, como ya digo, en el que se encuentra esa cámara frontal, que ahora veremos también, el altavoz y demás sensores también muy necesarios. ¿Y qué hay del rendimiento? ¿Qué es lo que integra interiormente este Nokia X6? Pues nos encontramos con un procesador también muy conocido en la gama media, gama media baja, nos encontramos con el Qualcomm Snapdragon 636, un chip que lo encontramos en dispositivos como el Asus Zenfone 5, incluso en el Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, incluso en el Becu Aquaris X2. Un dispositivo, un procesador al que le acompañan también entre 4 y 6 GB de RAM, así que con esto nos aseguramos que el dispositivo va a ir más que holgado en la mayoría de situaciones. En cuanto al almacenamiento, nos encontramos con dos posibilidades, una de 32 y otra de 64 GB de capacidad, que la verdad que está muy bien, pero lo mejor es que también cuenta con una entrada para una microSD. En cuanto al software, viene de serie con Android 8.1 Oreo, pinta mal, pero nos han asegurado que se actualizará a Android P, como no puede ser de otra manera, porque la verdad es que el Nokia nos tiene muy bien acostumbrados a un buen ritmo de actualizaciones, así que estoy seguro que será así. Y finalmente en cuanto a la batería, porque la verdad es que ese dato no me gusta mucho, pero ya veremos cuando podamos probarlo, si lo podemos probar algún día, porque luego ya veremos si llega también a nuestro país y al precio que llegará, porque sobre esto hay bastantes dudas, ahora lo veremos, es que cuenta con una batería de 3060 mAh, una capacidad la verdad que bastante limitada, si tenemos en cuenta sobre todo su pantalla. Y antes de hablar del precio y disponibilidad, también hablar de su doble cámara trasera y también de la frontal, que también me parece muy interesante. En cuanto a la trasera, nos encontramos con una doble cámara, como he dicho al comienzo, de 16 más 5 megapíxeles. La de 16 megapíxeles tiene un focal f2.0 y la de 5 megapíxeles monocromo con un focal f2.2 con modo BOTI, ese modo que sirve también para grabar tanto con la cámara delantera como la parte trasera y HDR. Además cuenta también con esa inteligencia artificial con la que podremos también sacar el máximo partido a esta doble cámara trasera del Nokia X6. Para los selfies se encarga la única cámara frontal que tiene este Nokia X6, una cámara eso sí de 16 megapíxeles, que la verdad que está bastante bien y que cuenta también con ese modo retrato. En este caso lo han llamado desenfoque 3D inteligente. Además también permite esta cámara desbloquear el terminal, así que de esta manera también contamos con reconocimiento facial. ¿Y qué hay del precio? Porque yo creo que lo más interesante de este dispositivo después de conocer todas sus características. Bueno, pues bien, podría rondar entre los 175, 180 y los 230 euros, un precio increíble increíble y que competiría si no fuera porque previsiblemente, ahora os contaré, no va a salir de China, competiría sin duda con los nuevos terminales de Xiaomi como el Redmi Note 5 que yo creo que es el mejor terminal que podemos encontrar ahora mismo en ese rango de precio. Pero bueno, también competiría sin duda con otros terminales de la gama media porque la verdad es que es una gama que cada vez está más competitiva, algo que a mí personalmente me gusta porque cuantas más opciones tengamos los usuarios mejora, aunque es verdad que cuantos más móviles más dudas tenemos. Pero bueno, aquí estamos también para solucionarosla. El nuevo Nokia X6 estará disponible en colores la verdad que bastante discretitos si tenemos en cuenta el pasado que tiene también los últimos terminales de Nokia como el color cobre ese que a mí la verdad que me gustó mucho pero parece que lo han dejado de lado. En este caso, el nuevo Nokia X6 estará disponible en negro, azul y plateado. El Nokia X6 estará disponible exclusivamente al menos por ahora en China. Lo que sí que se rumorea es que HMD Global podría lanzar el nuevo miembro de esta familia Nokia X en otras regiones del planeta como por ejemplo se habla también de un Nokia X5 y Nokia X7 y que vendrían a ser terminales de gama media con una muy buena relación calidad-precio. Si es como este Nokia 6 la verdad es que tienen pinta de petarlos muy mucho. Una pena que no llegue este nuevo Nokia X6 a nuestro país y tampoco a Latinoamérica pero bueno, nos quedamos con esa idea de que podríamos ver otros nuevos Nokia X que sí que podrían llegar a España y también como digo a Latinoamérica. Ya veremos. Espero que os haya gustado este vídeo. Por cierto, ¿qué es lo que más ha gustado de este Nokia X6? ¿Os gustaría que lo lanzasen mundialmente? Dímelo en los comentarios y si te gusta este vídeo como siempre te agradeceré muchísimo un like que le dejas me gusta y que por supuesto lo compartas en tus redes sociales. Muchas gracias. Hasta la próxima.